Vamos a saludar al señor Juan Pedro Damiani. ¿Por qué vamos a saludar a Juan Pedro? Hemos charlado mil veces con él por Peñarol. Pero el otro día cuando clasificó Marruecos, la gente de fútbol empezó a mirar, a ver, no sé, vamos a buscar cosas de Marruecos, vamos a llamar a alguien de fútbol de Marruecos. Y de repente, googleando, cónsul honorario de Marruecos en el Uruguay, Juan Pedro Damiani. No podíamos creer, entonces digo, vamos a preguntarle esa relación. ¿Dónde nació? ¿En Casablanca? Y no sé, no sé, pero seguramente Juan Pedro le va a poder explicar a la gente de fútbol qué relación tiene con Marruecos. ¿Cómo andás, Juan Pedro? Bienvenido al Poli, un placer saludarte. Un gusto, viste cómo me las rebusco para subirme a los cuatro ganadores, viste. ¿Cómo es la historia? A los tres ganadores. Y la historia es desde el año, creo que 98, tiene que ver el fútbol también, tienen que ver diplomáticos amigos. Y bueno, te hago corto el cuento. El rey de Marruecos, que en ese momento era el príncipe, le encanta mucho el fútbol. Y bueno, surgió la posibilidad de ser el cónsul de Marruecos, porque Marruecos tiene un embajador recurrente para Argentina y para Uruguay. Y bueno, ahí surgió la posibilidad de ser el representante del reino de Marruecos acá. Y que lo llevo con mucha satisfacción, con mucho orgullo. Y bueno, es asistir a los ciudadanos marroquí cuando tienen algún inconveniente acá. Y bueno, también gestionar las visas para los uruguayos cuando viajan a Marruecos, que se puede gestionar o en la embajada en Buenos Aires o a través de nosotros, que con mucho gusto la gestionamos. Marruecos es un destino increíble, ¿no? Ahora está de moda por el fútbol, pero es un país increíble para visitar. ¿Cuántas veces fuiste, Juan? Y se da una... Hubo varias veces, varias veces. Aparte coincidió en ese momento también, cuando yo asumí por el 98, creo, 99, también Marruecos peleaba por la candidatura para hacer el mundial, que finalmente en el 2010 fue para Sudáfrica. Y bueno, Marruecos... Pero a diferencia, porque fijate vos que todo el mundo habla de un país africano, pero vos no lo... el fútbol de Marruecos no lo ves como... Vos pensás en un equipo, un fútbol africano y pensás en Ghana, en Camerún, en Senegal. Y tiene que ver más con... Es un país árabe, pero es una mezcla de África con el país árabe. Y bueno, para mí tiene que ver mucho, mucho la cercanía con España y con Europa, la influencia que tiene España y Francia en ese país. Y por eso, bueno, hay una gran tradición futbolera. Y, ¿sabés? Más allá del tema de Marruecos, yo creo que nos cuesta mucho a los sudamericanos, y hace 20 años que no ganamos una Copa del Mundo, creo que tiene que ver también con que muchos africanos están viviendo, ya es la segunda generación que viven en los países europeos, entonces ya se le aplica a esa gran capacidad física que tienen los africanos, la disciplina, el orden, y por eso cada vez son más fuertes, ¿viste? Los Francia, los Bélgica, el mismo España, Inglaterra, ¿no? En fin, son teorías. Juan Pedro, ¿cómo te va? Que es más te saluda. Es llamativo, siendo consul de Marruecos, ¿nunca se te ocurrió como presidente traer un jugador marroquí con los que están jugando? Lo que pasa es que uno piensa que ya están todos descubiertos los buenos. Los jugadores buenos, fíjate donde el valor de la selección marroquí es altísimo. Son todos jugadores que juegan en el primer mundo, y hubiera sido bueno. Sí, en algún momento surgió la posibilidad de hacer alguna clínica, pero quedó ahí. Yo creo que hay algo muy importante, un antes y un después en el fútbol de Marruecos, que es la construcción de un centro de altísimo rendimiento, que se llama Mohamed VI, que no fue en el 2008 o 2009 que se construyó, y es, te diría que no tiene nada que envidiarle a Valdebebas, ¿no? Creo que también ahí también tiene que ver mucho, pero yo creo que la influencia de Europa y también la posición geográfica mira mucho Marruecos al fútbol sudamericano. Bueno, decía Rodrigo hace un ratito, ¿no? Que si habías nacido en Casablanca, pero seguramente va a ser en... O debe haber sido, o alguna relación con Rabat, con la capital, o con Marrakech, porque en tu casa es más bien amarilla y negra, ¿no? Sí, desde ya. Ahí tenés buenos datos. Ahí Rabat es la capital, digamos, política del país. Después está Casablanca, que es una gran metrópoli, pero está Marrakech, Fez, lugares increíbles con un antiquísimo valor histórico que tiene, ¿no? Juan, ¿y cómo es la rivalidad con Francia ahora deportiva y también un poco social? ¿Cómo se da este partido ahora para los marroquíes? Y bueno, para mí es un... Me parece que va a ser algo muy especial, porque con Francia hay toda una traición, con España histórica. Y bueno, a mí me da la impresión de que es un equipo... Viste que, viendo a Marruecos, no es un equipo típicamente africano. Tiene... Yo diría que se acerca más al típicamente... Al fútbol uruguayo, con buena defensa... Totalmente de acuerdo. Lo hablamos en el bloque anterior. Mirá, con buen contragolpe. No es, digamos, el fútbol africano, el fútbol africano lírico que uno veía en los mundiales anteriores, que iban ganando... Me parece que es un equipo muy, digamos, pragmático. Y tiene que ver también con la idiosincrasia, viste, del marroquí. No es el típico país africano marruecos, ¿no? No, incluso hasta el biotipo del jugador no tiene nada que ver con el ganés, con el nigeriano, con el senegalés, que son jugadores de repente un poquito más diminutos y más veloces. Acá son fuertes. A mí me hace acordar algún país de Europa del Este, hasta de repente algún cuadro escandinavo, por la fuerza que tienen estos jugadores. La verdad es que te llevan por delante, son un tsunami. Sí, yo ayer hablaba justamente con el embajador. Más o menos decía lo que vos estás diciendo. Porque muchos de ellos podían haber jugado en los equipos donde nacieron. Exacto. Y sin embargo, viste, hay una gran relación, hay un gran amor a la matriz, al país. Y yo creo que no se puede pasar cualquier cosa, ¿no? Uno lo ve a Francia como un equipo superlativo. Ayer me dejó muchísimas dudas, Francia al final, ¿no? Y bueno, entonces digo, sería insólito, pero no es de descartar. Yo siempre digo, cuando hablaban del partido Uruguay-Brasil, y bueno, de repente un campeonato no le ganás a Brasil, pero un partido se lo ganabas. Y esto es lo mismo, ¿no?